La naranja odiosa ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, manzana! ¡Ey, manzana! ¡Ey, manzana! Sí, ¿qué pasa? ¡Ey, manzana! ¡Ey, manzana! Sí, tú dijiste mi nombre y yo respondí. ¿Qué quieres? ¡Ey, manzana! ¡Manzana! ¡Ey, manzana! ¡Ey, manzana! ¿Qué? ¡Chúpame el gajo! Eh, disculpa, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¡Chúpame el gajo, manzana! ¡Chúpame el gajo! Eh, creo que no sería correcto que yo hiciera una cosa como esa. ¿Qué? ¿De qué estás mamando? Mira, en primer lugar, yo no, no te conozco. En segundo lugar, mis hijos están justo aquí. ¡Ey, niños! ¡Vengan! No, niños, no lo miren, vamos. ¡Ey, manzana! ¡Cuchillo!